Noche de paz Noche de amor Clara estrella Villa ya Si los ángeles Cantando están Gloria a Dios Gloria al Rey Celestial Duerme mi niño Jesús Duerme mi niño Jesús Noche de paz Noche de amor Clara estrella Brilla ya Y los ángeles Cantando están Gloria a Dios Gloria al Rey Celestial Celestial Duerme mi niño Jesús Jesús Duerme mi niño Jesús Amén Él Jesús Jesús